Durante la madrugada, el día de hoy, 22 oficinas del edificio Libertad en pleno centro de la ciudad de La Paz han sido robadas por antisociales. El Ministerio Público está investigando el hecho, además de la agresión al portero del inmueble. Corremos un riesgo de total nuestras vidas, porque anoche es la segunda vez. Aproximadamente a las 3 de la madrugada del jueves, dos personas habrían ingresado al edificio Libertad, ubicado cerca de la calle Potosí en pleno centro de La Paz. Los delincuentes habrían reducido y maniatado al portero de este edificio, por lo que procedieron al robo de 22 oficinas, logrando sustraer computadoras, dinero y otros objetos. Este sería el segundo robo que se suscita en este edificio durante este año. No nos han colaborado con la anterior investigación, se ha quedado ahí, esto debe ser aproximadamente que ha pasado más de un mes o dos meses, aproximación. Durante esta jornada, la Fuerza de Lucha contra el Crimen y la Fiscalía comenzaron las investigaciones para identificar a los asaltantes que ingresaron a este edificio. Y en esa vez han falseado varias puertas, pero han sacado computadoras, documentos en especial, pero esa investigación hasta ahorita no tiene conclusiones. Entonces, por eso no hay detenidos, no hay absolutamente nada, ni indicios de que siquiera por lo menos de los autores del hecho. En base a las declaraciones de inquilinos del edificio, donde funcionan varios bufes de abogados, piden al gobierno más garantías para su seguridad.